Buenos días a todos vallechalquenses. Es una situación, es una inquietud de nuestro señor presidente en el sentido de poder darle una calidad en cuestión de cultura y educación a todos los habitantes del municipio. Primeramente hablamos de una actividad que surgió a raíz de las necesidades en bibliotecas. Para acá tenemos unos compañeros que estamos formando este proyecto. No nada más es cuestión de una sola dirección, de un solo honor. Estamos involucrados todos en la administración y agradecerle a la presencia de los compañeros hoy aquí que nos acompañan. Muchas gracias, buenos días vecinos, compañeros de la administración. Esta es una de las necesidades que se venían mostrando desde la campaña. Hoy tenemos como frase de nuestro gobierno municipal historia y cultura para el bienestar. Entonces por eso hoy estamos desarrollando un trabajo a fondo en las bibliotecas, empezando por la infraestructura, por la operatividad de las mismas y la difusión y prácticas para que la gente se integre socialmente y se genera nuevas conductas. Hay una preocupación en la sociedad donde los niños van a los cibercafés y le dicen al que despacha ahí en las computadoras me hace mi tarea y va y paga, me hace 20 anunciados, va y paga, porque ya los espacios públicos como estas bibliotecas no se utilizan para promover la cultura y para promover la educación. Entonces nosotros en esta administración en conjunto y saludando por supuesto y agradeciendo las facilidades que nos da nuestro presidente municipal, Francisco Tenorio, cumplir con este proyecto que él tenía también en campaña de que en las bibliotecas se dieran clases de inglés, de español, de matemáticas y hoy lo estamos desarrollando, pero esta es una tarea, un trabajo que estamos haciendo en conjunto, todos los directores, agradecemos la presencia del compañero Sergio, del compañero Yera, del compañero aquí de educación, de Ernesto y de nuestro compañero también Marco Antonio Teco y por supuesto de los vecinos aquí presentes porque es un trabajo de gobierno y de la comunidad. Estamos empezando desde lo primero, unas instalaciones dignas que nuestros compañeros todos aquí presentes, servidores públicos, con mano de obra desde tempranito, estamos entrando para ahorrar recursos y para entregarle un buen resultado a nuestra ciudadanía. Aquí se trata de una indicación de nuestro presidente municipal, Francisco Tenorio, participar aquí hombro con hombro, ciudadanía, regidurías, secretarías, direcciones, colaborar para que estos elementos que tenemos en Valle de Chalco que se invirtió, pues rescatarlos porque es una pérdida. Ahora lo que necesitamos es que esos espacios sean productivos y que le echemos muchas ganas. Aquí lo tenemos que hacer entre todos, tenemos que poner, si se requiere de un foco o un corte de pasto que es aquí riesgo para la comunidad, pues lo tengamos que hacer entre todos. Si lo hacemos así con todo Valle de Chalco, tengan por seguro que lo vamos a levantar. Que en lugar de ser un basurero, que sean situaciones que perjudiquen a la ciudadanía, lo vamos a hacer conjuntamente. Pues estamos para servirles a todos Valle de Chalquenses, lo que es la administración de Francisco Tenorio. Bueno, gracias a todos los compañeros de esta administración, gracias al presidente Francisco Fernando Tenorio, por tratar de apoyar y fomentar la cultura. Nosotros como tal traemos la propuesta y el proyecto para la comunidad de talleres artísticos, talleres de fomento a la lectura y a la escritura. También se están trabajando con el área de educación, en coordinación lo que son la propuesta de inglés y cursos de regularización en matemáticas y español. ¿Por qué? Porque es de vital importancia que nosotros nos preocupemos por esta juventud. ¿Para qué? Para que nuestro municipio crezca, progrese. Como tal, estos espacios han sido lugares olvidados, pero el nuevo proyecto de este municipio es generar y dar mantenimiento, dar nueva vida a estos espacios para que la comunidad en este caso se beneficie. La verdad es que todos esperamos a que esto se vuelva ya una cuestión de casa, que el mismo ayuntamiento ponga la muestra y que con ustedes, con la ciudadanía, vamos a mantener este espacio. Este espacio es de ustedes y es para ustedes. Hoy todos los compañeros que están aquí han venido dando de su tiempo y en verdad desde las siete y media, cuando el día de hoy todos entran a las nueve, siete y media han puesto de su parte, de corazón están aquí, y es para ustedes, pedirles a ustedes como ciudadanía que pongan su mejor esfuerzo, para que se lo mantengan limpio. Tener una coordinación con todas las personas que nos involucramos aquí para que podamos mantener esto. Y esto es un trabajo, abarcar las 14 bibliotecas que están, dos más de día, pero bueno, es para la gente. Yo nomás agradecer la invitación. Y ya mañana yo vengo a sacar todo el cascajo que hay afuera y todo emparejar, todo eso va a ser el compromiso de movilidad. Antes que nada, pues quiero darle las gracias a todos ustedes que son dirigentes y que vienen a apoyar a la comunidad. Sí, yo soy el señor Alfonso Herrera, apoyo aquí a la comunidad, no pertenezco a ningún partido, nada de eso. Aquí viene la comunidad, me pide el apoyo, yo con mucho gusto los apoyo. Entonces yo ahorita lo que le digo y le mando un mensaje a nuestro presidente, el señor Tenorio, le agradezco esas atenciones que tiene hacia nosotros para venir a limpiar la biblioteca, darle un buen servicio. Y también le pido, por favor, que nos pongan mejor luces, nos den mantenimiento a las luces, y que vengan no nada más ahorita a hacer este stop que están haciendo, sino que como ustedes se dicen, hay que comprometerse a darle seguimiento. No nada más, ya lo hicimos ahorita, ya sacamos y ya hicimos los trabajos. Hay que darle seguimiento a todo esto, ¿sí? Y hay que demostrar que este presidente, ¿sí? Y nuestro presidente de la república nos está cumpliendo de uno y de otro modo, porque las anteriores administraciones servieran para nada, ¿sí? Entonces ahorita queremos nosotros como ciudadanos creerle a nuestras personas que nos dirigen, ¿sí? Les damos todo el apoyo y de la ciudadanía van a contar con nosotros. Por eso nosotros como ciudadanos y como personas que vivimos aquí, les pedimos que no nada más ahorita, que les sigan dando seguimientos. Y aparte a nuestro presidente le pido que por favor nos venga a dar más, para nuestros niños, nos venga a dar más juegos. Y también para uno que también hace ejercicio, ya no ir allá, porque aquí en la avenida, en la avenida nada más le pusieron una mitad y de para acá ya no le pusieron más. Entonces todos somos ciudadanos y no nada más unos sí y otros no. Entonces quiero que todo sea parejo para todos los ciudadanos. Esto es un agradecimiento que yo les quiero. Muchas gracias, muchachos.